Este es el mapa de la Comisión Nacional de Emergencias. El sur del país está en una condición de alerta naranja. La CNE está elevando el estado de alertas. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la influencia de la baja presión en el Caribe, sumado a la zona de convergencia intertropical y la alta saturación de suelos, principalmente en las zonas montañosas, hacen que se esté elevando el estado de alerta en la zona sur de amarillo a naranja. El resto del país estará en alerta amarilla, inclusive el Caribe Sur, que estaba en alerta verde. Esta alerta abarca los siete cantones de la región brunca de Costa Rica. Importante acotar que se trata de los cantones de Pérez Celedón, Golfito, Corredores, Osa, Buenos Aires, Cotobrus y Puerto Jiménez. Estos cantones serán los que pasan a alerta naranja. Los comités de emergencia se encuentran activos y vigilantes de las condiciones de la lluvia durante los próximos días. Crecidas como esta que se produjo el fin de semana en Santa Rosa de Brunca, en Buenos Aires, hace que los expertos llamen a la precaución para evitar situaciones de riesgo. En resumen, todo el país se mantendrá en alerta amarilla, excepto la zona sur que pasa naranja. Solicitamos a la población permanecer alertas y ante cualquier situación, llamar al sistema 911. En Buenos Aires, tras las lluvias de los últimos días, hay tres albergues en la zona de Ujarrás.